Que hay chicos y chicas, yo soy Tai y esto es Synchro Anime Noticias En esta ocasión hablaremos sobre, obviamente, la fecha de estreno de D.Greyman El retraso que sufrió Stance Gate Zero Hablaremos también sobre Tokyo Miracle Seasons Y un poco más Y... ¡Comencemos! Obviamente, empecemos con D.Greyman Que ya dice, ¿Cuánto se estrena? Que será el próximo 4 de Julio Recordemos que esto es una continuación de lo que ya vimos en 103 episodios De la anterior temporada de D.Greyman Ahora nos presentan esta imagen Donde sí, ya vemos a todos los exorcistas que llegarán Y a todos los de la familia Noah que llegarán Realmente se vuelve todo un caos El manga ha pasado realmente poco desde que volvió Pero aún así, con todo lo que ya se tenía en el background Desde que se había parado la serie Espero una muy buena temporada Se vuelve un poco chipeable con el tiempo Pero aún así queda muy buen material Si a este punto no sabes Que de qué demonios es D.Greyman Lo debería de ver, no lo debería de ver Pues, en resumen Te diré que el próximo fin de semana Haré un video sobre todo lo que debes de saber de D.Greyman Tardito de un adelanto Hay exorcistas, hay demonios Está en un siglo XIX Principios del siglo XIX alterno Está totalmente cool hasta donde se quedó Y sigue bastante cool por donde va a ir esta segunda temporada Así que, espera este fin de semana Espera, no se preocupen Este fin de semana ya haré ese video De todo lo que deben de saber de D.Greyman Para estar listos para esta nueva temporada Ahora hablemos del retraso que sufrió Stance Gate Zero Para su versión de PC en Japón Esto se retrasa dos meses más de lo planeado Estaba preparando para el precio del 24 de junio Se retrasa hasta el 26 de agosto Y aún así Hay varias posiciones de jugarlo Porque en Japón ya salió en Playstation 3 Playstation 4 y Playstation Vita O PS Vita Y... Para quienes ya se han unido muy PCeros De... No, no, no Yo me voy a esperar hasta la lección de PC Pero... Si se preguntan Cuando llegará esta cosa a Occidente O llegará esta cosa a Occidente Sí Se han confirmado hasta el momento Solo las versiones de Playstation 4 y PS Vita No se han confirmado ninguna de las otras versiones No se han confirmado si va a salir en Steam De ese lado del charco No se ha... Obviamente ya todo el mundo ha perdido esperanzas De que se estrenen en Playstation 3 Porque está más que muerto en Playstation 3 Pero ahora sí Si tienen la oportunidad de jugarlo Una vez que llega a Occidente No es... Cuando llegará a Occidente No han dicho fecha oficial Solo dijeron que este mismo año Seguramente ya hasta finales de año Es un juego de nicho Finalmente es una novela visual Así que... No... No hay... No hay prisa por estrenarlo realmente Y ahora pasamos una mala y triste noticia Los Boom Boom Satellites Esta banda Que ya lleva muchísimo tiempo Pero que últimamente está en boca de todo ¿Por qué? Porque ha cantado los openings de Ninja Slayer Y actualmente el opening de Kid Sniper Obviamente Triger los adora Va a desintegrarse a este grupo ¿Por qué? Porque el vocalista ha tenido problemas de salud Solo van a hacer la promoción de este single de Kid Sniper Y con eso se va a disolver Esperemos que le vaya lo mejor posible al vocalista Al parecer ha tenido muchos problemas de tumores Y se le ha detectado un tumor cerebral Y ha tenido bastantes problemas con él Y obviamente siendo el cerebro algo tan importante Dentro de nuestro sistema Va a tener muchos cuidados Esperemos que le vaya lo mejor posible Y que pueda terminar por lo menos tranquilamente Esta promoción de este último sencillo Ahora pasamos a una noticia un poquito más fugaz Más relámpaga Y es sobre Persona 5 Sé que todos ustedes adoran Persona Realmente no sé Desde cuándo hubo este boom de Persona en Occidente Pero ya está Ni modo Al parecer es más popular que la serie Raíz Que es Shin Megami Tensei Digo Shin Megami Tensei apenas vende el número 4 Digo Si está el 4 final Que va a salir próximamente Pero teóricamente Persona va a salir Ya está en el 5 Se estrena el próximo 15 de septiembre Fechas patrias para México Pero en Japón Pues va a ser feliz ese día ¿Por qué? Porque Persona 5 llegará a Playstation 3 Y Playstation 4 ese día En Occidente no nos han dicho nada O sea realmente No hay nada sobre A-Klus De que vaya a traer Obviamente ha dicho que lo va a traer Pero no ha dicho Ni cuándo Ni por qué vamos a estar preparados Felices Pero esperemos que próximamente nos den fechas O por lo menos Estas fechas tentativas De primavera 2017 O algo así Recordemos que próximamente Viene el E3 Quizá Quizá Por ahí se cuela Alguna noticia Sobre Persona En nuestro lado del charco Pero mientras Pues hay que estar felices Por los japoneses Que ya Están a casi nada Están unos cuantos meses De ver el nuevo Persona Y muchos Se han estado preguntando ¿Quién demonios Está detrás De la animación De Persona 5 Proxen y G salió A decir Ey 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 Yo Voy a cargo Lo hemos visto cooperar Con miles de cosas Miles de juegos Y estos Uno más Que se suma a la lista Esperemos Que Que todo juego Sea así De impresionante Esos cortos Es la apuesta Ya prácticamente Para la nueva generación Sobre todo Del lado de occidente Creo que no veremos La versión de Playstation 3 Seguramente solo veremos La de Playstation 4 Como ha ocurrido Con otros juegos Pero aún así Como dije Este es el asentamiento De la popularidad De personas Ya para esta nueva generación De consolas Y siguiendo con este tenor Algo que a mi Me hiper emociona Es que para Wii U Va a salir Tokyo Miracle Seasons F.E Que a simple vista Obviamente No les dice nada El título No entiendo Por qué quisieron Desbalancear totalmente El chiste es que Este es un Fire Emblem Krooshi Megami Tensei Ya sé que Shimagami Tensei No es tan popular Como persona Pero desde este video Que es promocional De Europa Este Obviamente verán Todo Todo esto ¿No? Se siente Esas pocas escenas De juego Que podemos ver En el video Se sientan muy personas Obviamente El diseño Se siente muy Fire Emblem Se ve Tal vez de cool Este crossover De estas franquicias Sé que ninguna De las dos Ha vendido mucho Pero Pero En Europa Si ustedes europeos Por fin Les pegó La manía De los Fire Emblem Por fin Este Fire Emblem Es popular En Europa Por el Fire Emblem El que está dividido En tres Que es Birthday Conquest Y Revelations Y ese Espejó muchísimo En Europa Han sido moderadas Las ventas Que ha tenido Fire Emblem En América Eran mucho mejores Que la de Europa Ahorita ya Se equipararon bien Entonces Espero que Ese arrastre De popularidad De Fire Emblem Que ha tenido Gracias a Última versión De 3DS Pues le de Más auge A esta versión De Fuego Corsoper Fire Emblem Shimmer of Tensei Mal llamada Para justo Esto de Miracle Season Ya sé que La pinta de Idols Y esas cosas A muchos Va a alejar Pero créanme Que va a ser Un muy buen juego Para Wii U Que tampoco Es que tengan Muchas cosas Que jugar En Wii U Pero Esas cosas Que están detrás De Nintendo Y estas grandes Compañías Sabemos que son De muy Buena calidad Y si después De tanto Para el loteo Dicen Pero cuando se va a estrenar Puede ser el próximo 24 de junio Tanto en Europa Como en Norteamérica Esperemos que Seguramente lo compraré Y les daré mis impresiones Porque si lo estoy esperando Con gran ansia Y ya para finalizar Las noticias Está el concierto Que dará La fila armónica La orquesta Fila armónica De Tokio Junto a Hatsune Miku Si así de popular Ya es Que la orquesta Fila armónica Ha decidido tocar Junto a esta Idol Son temas muy pop Al parecer Habrá arreglos Para que eso quede En modo orquesta Y será el próximo 26 de agosto Que se podrá Ver este evento Las cintas Se venderán Hasta el 13 de junio Y costarán Desde los 8 mil yenes Como pase sencillo Hasta los 14 mil 1800 yenes Con alguna mercancía Algo que sucede Generalmente Con los conciertos De Miku Que llegan Los pasos sencillos Que solo a la entrada Y hay otros Que incluyen Estas cosas Como luces Y así Todo este Merchandising Que obviamente Siempre trae Hatsune Miku Espero algo bueno Estaré Cuando algo pasa O que está Y estas cosas Vezcan Que tan rica O que tan pobre En realidad Es la música Así que Esperemos ver Primero una buena Selección de canciones Y segundo Unos buenos arreglos Para que esto No sea un total desastre ¿Por qué? Porque tal vez En pop En rock O cosas así Suenen muy bien Estas canciones Por una vez Que pasan a orquesta Es la prueba de juego Para ver Que tan buenas son Desde la raíz misma Eso ha sido todo Por esas noticias Si sé que Wow Inesperadas noticias Han aparecido Próximamente Como les dije Va a haber video De todo lo que deben De saber Sobre TheGreyman No olviden También Dejar allá Su like Dejar sus comentarios Algunos ya me dijeron Oh que bueno Que volvieron las noticias Si dejan esos comentarios También Les aviso Que Próximamente McDonald's Va a sacar Juguetitos Juguetes de Pokémon En algunos Maldonald's Ya están Guiño guiño Vayan al centro De la ciudad de México Ahí ya están Los juguetes de Pokémon Porque se anuncian Que hasta el 8 de junio Guiño guiño En el centro De la ciudad de México Ya están disponibles Mientras Eso ha sido todo No olviden dejar su like Compartir este video Yo me despido Recuerden que esto Lo pueden escuchar Primero en SoundCloud Después verlo Tanto en YouTube Facebook Y próximamente Dailymotion No olviden visitar La página oficial www.synchroanime.com Nos vemos Mátane